qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy se muestra como marquitos toys compró un carro nuevo que todos pensaríamos que a lo mejor podría ser un exótico pero no es un sur un nizancito aquí les voy a dejar las imágenes por otra parte también aquí mostramos como el compa vitolías le dice al conejo que él no va a viajar con ellos la próxima vez a guadalajara porque el conejo perdió sus credenciales para poder viajar se reúnen para hacer una mantarraya y pasar un rato bien también el conejo les hace una broma y así reaccionan los compas de luis r con ríquez la licencia el conejo no va a volar con nosotros para guadalajara porque le perdió la credencial y sacó otra por acá como la torta de quien acabó arca viejo el conejo no va a volar con los dientes conejo bueno que vamos a comer verduras cocidas verduras cocidas jajaja esto se compone en círculo queda como pollito queda como pollito de cebrado como pollo pocho pare de pollito aquí no nos vamos a comer esta mantarraya porque esta mantarraya mató como a 7 o 8 buzos le diga a su chingada madre que le tenemos que usar a varios buzos se comió te va a tocar cometerle a ella a ti colombiano en tu vida hayas previo una carne así ni yo tampoco pero pues tú menos a ella no creo que haga esta madre a ella no hay casi mano eh culo seco alimenta este güey se puso débil la conexión gracias por suscribirte al canal y recuerda dejar en los comentarios que te parecen los videos gracias por todo su apoyo y estamos a la orden